Hola, Josep Soto aquí. Hoy vamos a ver La Puerta. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En primer lugar, permitidme que os agradezca a todos el soporte que nos dais porque hemos llegado a los 30.000 suscriptores. Ahora empezaremos ya con el tema que he presentado al principio, pero antes quería hacer este recordatorio y, bueno, en fin, muy contentos y muy agradecidos a todos por el soporte y por llegar a esta cifra. Pronto ya, al final del vídeo, os contaré un poquito acerca del sorteo de la guitarra que veníamos anunciando hacía tiempo y, bueno, por fin ha llegado el momento. Bueno, entonces vamos a ver, como decía, un tema muy bonito de Luis Demetrio, compositor mexicano, que escribió La Puerta, en fin, Copa de Vino, Boy, muchos temas preciosos. Y La Puerta en especial es un tema muy bonito que canta Luis Miguel y tantos otros y me he permitido hacer un arreglo para guitarra de justamente el arreglo que toca o que canta Luis Miguel. Entonces voy a explicaros un poquito una introducción que hace que es muy chula y que es fácil de tocar. Veréis que tengo el capodastro puesto en el primer traste. El tema original está en la bemol mayor y entonces yo lo he puesto en sol para aprovechar justamente los bajos de la guitarra, no para otra cosa. Simplemente porque en la bemol tendría que hacer una digitación que costaría un poco y no sería tan lucida, digamos, porque no aprovecharía tanto las cuerdas al aire y estas cosas. Entonces, bueno, pues pongo el capodastro en el primer traste y toco como si fuera en sol. La partitura, que podréis descargar en la descripción del vídeo, digamos, está en sol mayor, pero ya con una especificación diciendo, si ponéis el capodastro en el primer traste, estaremos en la bemol mayor, pero, digamos, a efectos digitales sería como tocar en sol. Entonces os cuento un poco la introducción y luego ya vamos con el tema, la melodía y los acordes como siempre. Mirad, esto empieza así. Los la toco un momento para que veáis cómo va. Y entonces aquí empieza. La puerta se cerró detrás de ti, en fin, el famoso tema de la puerta. La intro esta, la introducción esta, es tal cual la que hace Luis Miguel en su disco, un poquito más rápida, y os la he hecho ahora un poquito más lenta para que observéis la digitación que voy haciendo. Os acordáis pues esto, sol mayor. Do, do, mi, sus cuatro, la séptima, y ahora la menor, re dominante, luego un sol sostenido, semi disminuido, y luego finalmente sol mayor otra vez. Que estamos hablando, repito siempre, sol, pero que en realidad es la bemol. No olvidemos esto. Sol, puesto que la guitarra empezaría aquí, digamos. Entonces, sol. Bueno, entonces, os explico un poco la melodía con el sonido del acompañamiento de bajo, para que veáis cómo camina la melodía. También escucharéis la intro de fondo, y entonces grabada, y después ya os explico los acordes. ¡Gracias! 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 Preciosa melodía, preciosa, bellísima, inspiradísima. Es un tema, la verdad, muy bonito para tocarlo, incluso instrumental. Así como otros boleros, igual no daría tanto para tocarlos instrumental, porque bueno, la melodía, lo bonito es la letra. En este caso la letra también es preciosa, pero musicalmente, melódicamente, armónicamente, es un tema muy rico. Entonces ahora os cuento un poco, veréis que, bueno, habéis visto que la melodía está casi toda en primera posición. O sea... Aquí vuelve a hacer otra vez lo mismo. Exacto. Y entonces ahora pasa a la B, digamos que va a Re menor. Aquí, Do menor, Si bemol, Si bemol, Si bemol... Si estamos, digamos, en Do, primero estamos siempre pensando en esto de la cequilla. Estoy pensando como si tocáramos... También lo podéis tocar sin la cejilla, lo que pasa es que entonces no os sonará igual que el arreglo de Luis Miguel. Simplemente el poner la cejilla es solo para que podáis tocar esto tal como lo escucháis en la grabación de Luis Miguel, para poder tocarlo juntos con él, digamos. Entonces, como decía, el tema está en Sol, pero después pasa a Do y después a Si bemol. Y luego vuelve otra vez a Sol para acabar en Sol. O sea que es bonito, bonito. Bueno, pues vamos entonces con los acordes. Vamos a escuchar la melodía de fondo y los acordes encima. Veréis que el ritmo de bolero que utilizo es el que hago siempre en estos vídeos, al margen de la introducción, ¿no? Cuando empieza... Aquí empezamos... Con el segundo grado, ¿vale? Dominante. Es de, digamos, quinta bemol y luego Sol. Entonces, un sustituto aquí, Si menor para ir a La. Dominante de La. Y La menor. Luego, Re novena, que utilizo esta Re novena bemol. Y Sol otra vez. La dominante para volver otra vez al segundo grado. Aquí utilizo este en lugar del... No es más que un Re novena bemol, pero con bajo La. Y Sol. Este do siete con la once más. Este fa sostenido aquí. La menor. Re otra vez. Re bemol. Sol. Y entonces aquí, Re menor con bajo Fa. Y entonces después, un Sol sostenido disminuido. Que es como, digamos, una dominante de Re menor. Es el segundo grado de Do, ¿no? Para ir a Do. Sol. Dominante de Do. Do ri do ri do re. Do ri do do ri do re. Do ri ri do do ri do ri do ri. Dominante de Si bemol. Da ri 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 do si bemol. Luego Si bemol menor. Da ri ri do ri do ri. Mi bemol da ri do ri. Qué precioso este parte. Vamos ahora a escucharlo entero. Veréis que los acordes no son nada complicados y es una pieza gustosísima de tocar y para estudiarla pacientemente, aquello mirando los cifrados y todo esto. Vamos entonces con los acordes. ¡Gracias! 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 Y este es el acompañamiento. Habréis visto que... Bueno, el ritmo, lo que os decía antes. Aquí estos sols que hago, sol séptima mayor. Me gusta utilizar sonoridades abiertas, puesto que ya como tenemos la cejilla aquí, pues podemos, bueno, aunque sea en la bemol, pues utilizar estas sonoridades más abiertas. Y es de mi, séptima, la quinta más. ¡Gracias! Da este tipo de piezas, estos boleros tan chulos, tan inspirados, tan nostálgicos, tan emocionantes, dan para jugar mucho con las sonoridades abiertas de la guitarra. La guitarra es un instrumento tan expresivo que da para jugar con esto. Entonces, la vía son los arpegios, la técnica, hay que depurar un poco la técnica de mano derecha para poder hacer cositas, digamos, por aquí, son dígitos agradables, con las posiciones de los acordes y con extensiones de las notas de los acordes. En este caso, por ejemplo, he tocado la menor. Esto también son la menor, en novena. Esto también. Pues bueno, estas sonoridades, pues aprovecharlas, ¿no? Este es el tema, La Puerta, Luis Demetrio, gran compositor, gran tema y grandes vosotros también, que lo tocaréis muy bien y que lo aprenderéis fantásticamente. Y espero que algún día publiquéis alguna cosa. Oye, mira, que estoy estudiando este tema y voy a publicar esto en Instagram o donde sea o tal, y quiero que lo veas. Me haría una ilusión bárbara. Con respecto a la introducción, es cuestión de... Tenéis la partitura, como decía antes, insisto, en la descripción del vídeo, donde encontraréis el enlace para descargarosla. Y ahí, en la partitura, cuando la tengáis con vosotros, veréis que tenéis la tablatura y la música, el solfeo, o sea, lo que es la escritura musical. Veréis exactamente dónde toco cada una de las notas. Es posible que haya algunas veces, y disculpas por esto, algún error y tal de transcripción, porque a veces no es fácil. Como las notas se pueden tocar en distintos lugares, pues a veces a lo mejor pone un dedo que no es ahí, pero bueno, lo comunicáis y lo corregiremos. Pero vamos, ya cuento con que esté todo bien. De nuevo, agradecimientos máximos a todos los que nos dais soporte. Estamos creciendo un montón y la verdad que 30.000 suscriptores ya es un número muy inconsiderable y nos sentimos muy agradecidos. Y entonces, también en esta línea, quisiera recordaros que pronto vamos a hacer un directo donde voy a estar tocando temas diversos, algunas piezas mías, algunas versiones, y en ese directo es donde sortearemos la magnífica guitarra que se llevará a uno de vosotros, pues por haber llegado a los 30.000 suscriptores. O sea, que estad atentos porque pronto, pronto haremos este directo, lo anunciaremos y os contamos con vosotros, con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado, que la toquéis y que continuéis tocando la guitarra porque es algo muy bello y muy chulo y aporta grandes cosas a la salud, a la mente, al alma, a muchas cosas. O sea, que hacer música siempre es un privilegio para el que la hace y para el que la escucha. También, entonces, sin olvidar eso. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que estéis muy bien. Nos vemos en próximos. Hasta luego.